Pared en corto con Lucas Ayala. ¿El mayor obstáculo que te tocó vivir como jugador? El mayor obstáculo fue cuando me tocó quedarme sin equipos dos veces en una situación complicada y sin embargo tuvimos que pasar esa situación para poder llegar a jugar en primera división. ¿Cómo trabajaste esa situación? Yo creo que tenía a las personas adecuadas a mi lado que me hicieron entender que no había que renunciar ni agachar la cabeza. ¿Y en temas de lesión cómo te fue? Gracias a Dios muy bien. No tuve ninguna lesión que me ocasionara pasar por una operación y creo yo que eso fue muy importante para poder jugar casi hasta los 39 años. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.